Bueno, ya estamos de regreso. Como le informamos, el gobernador Miguel Márquez Márquez inició cambios en su gabinete ya de otro nivel, ya no son subsecretarios o directores generales, es un coordinador general de su staff director, la coordinación de comunicación social dependiente del Ejecutivo y luego, sin duda, una pieza importante en estos tres años, Juan Aguilera Cid. Para comentar el tema, decidimos hacer una mesa, una mesa de revisión y análisis, una interlínea de coyuntura, como lo hemos llamado. Me acompañan Kenia Velázquez y Javier Bravo. Bueno, yo creo que hay dos aspectos. El primero es el análisis de lo que pasó con Juan Aguilera, cómo llevó a cabo su labor, qué ha significado estos tres años, su cercanía con Márquez, qué significa que Juan Aguilera deje el equipo de Miguel Márquez. Mucho, mucho. Significa mucho porque él precisamente armó la estrategia de imagen que tenía Miguel Márquez, no solamente en la campaña constitucional, sino también en la precampaña por su candidatura, una precampaña que fue durísima, que requirió de muchos esfuerzos también mediáticos, aunque era una contienda interna, pues se diseñó precisamente para hacer frente a lo que se suponía iba a representar la candidatura o la contracandidatura de José Ángel Córdoba Villalobos. Después la campaña constitucional pues también se volvió importantísima porque habría que también, por otro lado, hacerle frente a lo que ellos llamaron una campaña, digamos, non santa de parte del PRI con todos los recursos que llegaron al Estado. También la de Torres Origela en su momento en la precampaña fue una... Por supuesto, no. Por supuesto, no. Entonces, finalmente Juan Aguilera fue alguien que acompañó a Miguel Márquez durante mucho tiempo. No desconocía la estructura de la Coordinación General de Comunicación Social porque venía ya trabajando ahí desde antes cuando la encabezaba Juana de la Cruz Martínez, hoy jefa de asesores, tengo entendido. No, coordinadora de estrategia política. Entonces, yo creo que la talla que tienen los coordinadores generales de comunicación social del gobierno son asumidos como estrategas políticos también. Y Juan Aguilera de alguna manera asumió ese papel en momentos muy importantes, momentos de crisis, digamos, políticamente hablando, cuando sucedieron cuestiones importantísimas que a Miguel Márquez lo hicieron ver a nivel nacional como un gobernante, primero, machista. Recordemos que el caso Lucero fue emblemático y se estableció en algún momento una estrategia de alguna manera para, si no censurar a los medios, de alguna manera cooptarlos, ¿no? De alguna manera hacerles ver una realidad que el mismo gobierno quería impulsar. Que no funcionó. Que no funcionó, evidentemente. Y dio paso después a cambios significativos en la manera en que están viendo el asunto de género. Exactamente, porque había dos líneas, una que era la real, los hechos y políticas públicas que emprendía el gobierno, y por otro, lo que Juan Aguilera en su área de responsabilidad trataba de cambiar esa percepción. ¿Tú cómo lo viste, Kenia? Por ejemplo, su manejo de redes sociales del gobierno del Estado en el tiempo de Juan. Por ejemplo, aquella célebre de la apertura de la Presa de la Olla, ¿te acuerdas? Que le adjudicaron una canción de Juventino a Agustín Lara. Sí, una pieza de música de Juventino, sobre las olas. Que eso no lo manejaba Aguilera, lo manejaba en su momento Ricardo Narváez, que estaba muy improvisado todo. ¿Y secretario particular? Yo creo que no había estrategia en redes, más bien el Juan sí no se caracterizó por eso. Le apostaba mucho a la imagen tradicional. Por ejemplo, la imagen del gobierno del Estado se basa sobre todo en espectaculares y en manejo de mercado. Pero sí revisaban las redes sociales, acuérdate que se llegaron a molestar con algunos tuits. Hubo algo muy importante en cuestión de redes, creo yo también, que Juan Aguilera… O sea, pero eran más defensivos que… Sí. Juan Aguilera estableció también una línea de una cierta independencia en las redes sociales de las diferentes secretarías. Incluso por ahí contrató al inicio del gobierno, una de sus primeras acciones fue contratar a un experto en redes sociales que les… que vamos, que les… no solamente cómo utilizarlas, sino también cómo utilizarlas como un cierto termómetro. Pero muy chafa, porque yo me acuerdo que a todos les pidieron que usaran la imagen de gobierno del Estado. Entonces, tuitear a quien tuiteara, no sabías… o sea, porque ubicas por las fotos, ¿no? A los usuarios. Entonces, de ese tipo de errores que pueden ser muy sencillos, pues habla que la estrategia era comunificar, ¿no? Finalmente. Ahí vamos ubicando cosas. Juan le apostaba mucho como maestro que es en mercadotecnia y en manejo de imagen, y tiene una maestría en eso, al discurso formal. Pero yo creo que lo que más le falló fue un discurso político, una comunicación política. Pero también en contrapartida y un poco, digamos, para no cargarle todo a Juan Aguilera, Miguel Márquez es muy complicado para eso. Miguel Márquez no se deja asesorar. Él cree que tiene un estilo que cae bien, que funciona, que así le ha funcionado siempre, de muchacho fresco y dicharachero, y se sale de muchos cartabones, no se mete en una disciplina. A veces le funciona, a veces no le funciona. A eso tenía Juan Aguilera que hacerle frente, definitivamente. Y yo creo que también una cuestión que le costó mucho trabajo es que, pues no todos los coordinadores de comunicación de las dependencias estaban en su mismo canal. No. No todos. Muchos se salían del esquema que él establecía. El área de seguridad para empezar desde el principio. Había mucha anarquía y yo creo que uno de los actores o una de las dependencias que a menudo rompían con esa dinámica, en aras, yo creo que finalmente de un relumbrón propio era la Secretaría de Turismo a la que pertenece el nuevo titular Enrique Áviles. Enrique Áviles, aquí vamos a hablar en este momento. Yo nomás me centraría un poco en esto. Juan Aguilera le metió mano a muchas direcciones de comunicación social. Muchos titulares llegaron y dijeron, tú ponme al que tú quieres. Algunos no se dejaron. Héctor Jaime Ramírez Barba, por ejemplo, que nombró a Martín Diego. La Procuraduría de Justicia, que tiene una estructura muy amplia de comunicadores en sus subprocuradurías y que es toda una red. Bueno, Fernando Oliveira, que trajo a Enrique Áviles de la Ciudad de México. Pero párale de contar, yo creo que todos los demás más o menos se adscribieron. ¿Más bien se quejaban? Se quejaban de que los que le mandaban no funcionaban, pero no metían mano. Lo que pasa es que no, vamos, la atendían la instrucción, pero no la entendían. Se va a encontrar con un ejército de comunicadores, unos de Juan Aguilera y otros, como él, no le hacen caso a Juan y no le van a hacer caso a él tampoco. Exactamente. Yo creo que sí hubo una separación muy marcada. Creo que se reflejó mucho en lo que dice Esquenia de las redes sociales. Es un botón indicador nada más, pero también un esfuerzo que hizo por que las redes fueran no solamente para emitir información, pero sino para detectar también qué líderes estaban estableciendo o marcando cierta opinión pública. Vamos, detectar esos líderes de opinión en redes sociales. Algo que no logró, ¿no? Por mucho no logró. Bueno, y vamos a ver ahora qué pasa con Enrique Avilés. Bueno, si alguien tiene un seguimiento del trabajo de Enrique Avilés como director de Relaciones Públicas de la Secretaría de Turismo y luego como subsecretario de Turismo en los últimos días encargado de despacho, pues eres tú, Kenny. Ay, pues, lo he padecido más bien. Pues mira, a mí me parece preocupante porque es un personaje que no comunica más que lo que quiere. Y que cuando nosotros hemos sacado información contundente y con datos que ellos mismos nos han proporcionado, porque todo lo pedimos por transparencia, su actitud es ocultarse, ¿no? Y no hay manera de que te contesten, sí, te dice que sí, que claro, muy amable, lo que sea. Pero entonces, si esa va a ser la manera de establecer la relación con los medios, pues, para todo el gobierno, a mí me parece que es un riesgo. Es una política de comunicación a la antigüita. O sea, saca todo lo bueno y trata de ocultar todo lo que nos pegue. Exactamente. No es una política de comunicación transparente o que trate de corregir cosas. Va a tener mucho trabajo porque este gobierno tiene muchos problemas y muchas dependencias públicas que no están, pues, dando el ancho, ¿no? Bueno, evidentemente hay un hilo conductor, no vamos a negar, entre un comunicador tradicional, como lo hemos descrito, de Juan Aguilera, a un relacionista público. Y creo que eso llama mucho la atención. No, pero… El perfil sí cambia. Aviles es periodista, no es relacionista público. Le dieron ese cargo para elevarlo de nivel y tener abajo de la dirección. Pero está desempeñando, está desempeñando en este momento, o estaba desempeñando hasta ese momento, labores de relaciones públicas que no se quedaban solamente en una labor mediática. O sea, él establecía convenios, él establecía relaciones, él se comunicaba con gente de todo el país. Y creo que mucho tiene que ver el proyecto que tenga de frente Miguel Márquez. Lo platicaba con nuestro compañero Fernando Velázquez hace un momento. Entregarme a sus opiniones, él me hizo ver algo importante, que es, finalmente, cuál es el objetivo que tiene Miguel Márquez en nombrar ahora a Enrique Aviles. Y muchos lo reconocen como un relacionista público que tiene bastantes contactos a nivel nacional. Creo que tiene mucho que ver con eso. Juan Aguilera no tanto. Juan Aguilera tenía su propia carrera a nivel estatal, tenía un expertise muy concreto. Tuvo que desarrollar algunos otros ya con este nuevo cargo que hoy ya, vamos a regresar a la televisora estatal. Pero Enrique Aviles, creo que observan en él esa posibilidad. No sé si estén acertados, no sé si estén equivocados, pero al menos observan en él esa posibilidad de establecer relaciones. Y yo creo que mucho tiene que ver este proyecto que hay hacia el 2018 o esa posibilidad. ¿Y cuándo no cometen prudencias como la de las famosas momias piratas? Eso lo va a marcar. Cuéntanos un poco de ese tema, Kenia. Pues bueno. Tú lo estuviste siguiendo de cerca, ¿no? Pues no fueron ellos, pero… Bueno, en equipo lo hicimos. Sí. Pero yo creo que mucho tuvo que ver, y yo creo que mucho observaste tú, de cómo se desenvolvió con otras entidades, porque creo que ahí ya no habla mucho de una expertisa. No, mira, yo te iba a contar de la parte de turismo. Que, bueno, a raíz de las cosas que yo fui publicando del Parque del Bicentenario, del Museo Minero, de todas estas investigaciones que estuve haciendo, mucha gente de turismo me buscaba y, bueno, siempre se referían mal a él, como que vendía una estrategia engañosa a Fernando Oliveira. Por ejemplo, esto de ir a… Yo creo que él y Oliveira le vendían una estrategia engañosa a Marx. Bueno, pero acuérdate de que iban a España y que invitaban blogueros a que vinieran y que presumen con bombo y platillo que va a venir un bloguero y ponen, ay, tiene tal cuenta en Twitter y que nos pusimos a checar y no tenían ni 200 seguidores, ¿no? Como ese tipo de cosas que, digo, pues si te dejas guiar nada más por el boletín, por la foto y la información, pues no funcionaban. Y vimos fotos que ellos mismos mandaban así de éxito, de la proyección de no sé qué, en la Casa de Guanajuato se veían ocho cabezas ahí, ¿no? O sea, es… vende espejitos y se los compraron. Un poco lo mismo que pasó con Titanic, lo mismo que se quiso hacer ahora con Miguel Ángel sin lograr las expectativas que se plantearon y a alto costo, operando siempre con muchos recursos públicos. Sí, así es. De las pocas secretarías de turismo que se logró escapar al cerco de Juan Ignacio Martín Solís, el tesorero. Vamos a ver ahora cómo le va a vivir sin comunicación social para gastar mucho dinero en hacer relaciones públicas e imagen, ¿no? Yo creo que es un foco rojo que hay que observar. Si algo tenemos seguro es que si saben hacer algo en turismo es gastar y mucho. Entonces, ese ahorro sustancial, yo lo diría así, ahorro sustancial porque redujeron muchísimo el gasto en medios de comunicación, en difusión de lo que gastaba Juan Manuel Oliva a lo que finalmente dispuso Juan Aguilera, es una diferencia abismal en pesos y en varios ceros. Entonces, el hecho de que llegue Enrique Avilés y que quiera de alguna manera sufragar ese poder de convocatoria que pueda tener Miguel Márquez, la imagen que quieran difundir de él, vamos, yo creo que lo primero que va a hacer es gastar y yo creo que ahí hay que estar muy atentos porque no olvidemos que es recurso público, ¿no? Y a lo mejor, bueno, hablando de esta falta de experiencia política, pues no puede tener contentos a adversarios políticos del gobernador como trata, no sé, a hoteleros, restauranteros, o sea, no es lo mismo. Sí, un estilo además de hacer comunicación social, muy del DF, que tiene Enrique Avilés, que luego a veces eso no funciona mucho en Guanajuato. Bueno, yo me quedaría con algunas conclusiones, ya para ir enfilando esto a un cierre, que serían, Miguel Márquez está pensando en la Ciudad de México, está pensando en los escenarios nacionales. Dos, algo que no hemos dicho hasta ahora, quizás detrás de esta decisión está un personaje que aparece aquí y allá de manera muy velada, pero que ha estado en Guanajuato actuando ya, opinando y muy cerca al gobernador Márquez, que es la publicrelacionista Marta Mejía, desde la Ciudad de México. Hemos pedido información por acceso, realmente no tiene contratos, su empresa CIMAT con el gobierno del Estado, pero está aquí, está de alguna manera, no sé si haciendo trabajo gratuito, involuntariado o se le pague por otras vías. Y muy probablemente ella tenga mucho que ver con esta decisión de una orientación en comunicación social. La tercera, me quedo con lo que dice Kenia, a lo mejor Márquez está comprando en esa búsqueda de escenarios nacionales espejitos. A lo mejor Avilés tiene contactos, pero no son probablemente los necesarios, a lo mejor esperan suplirlos con los que pueda tener la propia Marta Mejía, que son muchos y a muy alto nivel, pero sobre todo yo creo que lo que Márquez necesita es construirse él como candidato, porque no es toda una labor de relaciones públicas. También el producto necesita mejorar. Vamos a ver qué se logra. Si ustedes quieren apuntar una conclusión también. Pues yo recalcaría esto, el perfil que cambia de Juan Aguilera a Enrique Avilés, perdón, es sustancial. Entonces, vamos a ver en qué cambia y cuáles son las directrices. Y yo estaría muy expectante del recurso público que utilicen, porque no olvidemos que si el proyecto es ese, el proyecto es 2018 y le apuestan a gastar en difusión, pues bueno, estarían entonces pagando una pre-campaña con recursos públicos y eso no se puede permitir. Vamos, es algo que tiene, es completamente observable, criticable y observable. Pues si yo lo que temo, espero que no, es ser razón más en cuanto a la transparencia, a la información que fluya en el gobierno del Estado. Digo, si va a estar a cargo de él. Y creo que en ese sentido, Juan Aguilera, sin ser un héroe de la transparencia y de la apertura, más o menos entendió que se vivió un nuevo momento y no puso muchos obstáculos a muchos temas. Digo, los normales, pero creo que en general vamos a ver si no hay un retroceso. Vamos, el pasar de la censura a la cooptación te habla al menos ya de un cambio sustancial en la forma de ver a los medios de comunicación y la forma de interactuar con ellos, porque al final de cuentas la cooptación requiere de la segunda parte, que son los medios. Y nada más precisar, nos dicen fuentes, como se dice normalmente, bien enteradas, que este es el principio de una serie de otros cambios que se vean desgranando en los próximos días. Vamos a estar atentos. No se descarta a algún secretario de Estado. Hace mucho que no cambian secretarios. Digo, el último quizás sería porque salieron a otras cuestiones. Héctor Jaime salió a una candidatura y entra Diego Sinué, pero realmente Márquez no ha cesado a nadie. Realmente como despido, ¿no? Los reubica. Así es. Solamente. Hace algunos enroques. Bueno, el propio Juan Aguilera se va a dirigir. TV4, vamos a ver dónde queda Rafael Díaz. Bueno, ese sería el primer despido. Bueno, y en las dos direcciones y sus subsecretarios ha pasado. Muy bien. Bueno, pues gracias. Gracias. Por sus aportaciones a esta mesa para tratar de entender qué es lo que está pasando. Desde luego podemos equivocarnos también, pero es un análisis de coyuntura y es lo que nosotros estamos visualizando en este momento. Déjenme ir a una pausa, continuamos. Tenemos una entrevista todavía antes de terminar el programa. Regreso. Regreso. Regreso.